Sí, Presidente, también para apoyar este proyecto tan importante del Pilcomayo y encomendarle a través suyo para que el Parlasur tenga un rol protagónico en el seguimiento de ese proyecto, porque efectivamente en ese tipo de cuencas compartidas como es la del Pilcomayo, que afecta a tres de las naciones del Mercosur donde se gesta la integración. Allí realmente cuestiones tan importantes, tan beneficiosas como son todos los nutrientes para la agricultura, son sin embargo causa de problemas entre las naciones, esos nutrientes bien utilizados, bien manejadas las cuencas pueden permitir potenciar enormemente la producción de alimentos, inclusive había proyectos de generación hidroeléctrica, en fin, donde los tres países que estamos involucrados en la cuenca del Pilcomayo podamos ser beneficiados. De ahí que yo le pediría a través suyo, Presidente, que haya un seguimiento de este proyecto y particularmente que nuestra Comisión de Infraestructura, que tiene que ver con la sustancia de este manejo compartido de la cuenca del Pilcomayo, pueda darle seguimiento a este proyecto, respecto a lo cual nuevamente le felicito y planteo la aprobación. Gracias, Presidente.